Grupo Frontera Voy a salir a pistear con la raza, padece el dolor, con alcohol se me pasa yo, hoy no me duermo Hoy voy a tomar, porque hay desquite, si me emborracho que el celular me quite Para no llamarte, pa' decirte, que te extraño, que me hiciste Hoy voy a tomar, porque hay desquite, si me emborracho que el celular me quite Para no llamarte, pa' decirte, que te extraño, que me hiciste Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y eso es ¡Campo! ¡Landera! ¡Y de que me diga! ¡Venga! A mí esa es la bandera Que estoy en el caso de irme Que me ayude a olvidar De todo lo que aún hiciste Yo también quiero Pero de nada sirve Hoy sí que te invita Pues te acuerdas cogirme Pásame una botella Se la dedico a tu amante Esa pie mañana de mi club Será exagerante Y si me puso a fumar Yo voy a dejarme Pa' callar y una vez Que me pienso la cambiarte Solito dejarte Solito dejarte Si te mando en la foto Será tu amiga Si te vas a irme No te invito a cuidarme Yo te quedo de verte Hoy voy a tomar Hoy voy a tomar Porque hay de sentirme Si me emborracho Que el celular me quite Para no llamar Te va a decirte Que te traigo Que me hiciste Hoy voy a tomar Porque hay de sentirme Si me emborracho Que el celular me quite Para no llamar Te va a decirte Que el celular no te visite Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.